Todo se escribe, cada paso, cada huella tiene parte de nuestros sentidos vividos. Él lo sabe y por eso le canta los sentidos. Fuerte aplauso para uno de los grandes cantautores de este país. Antonio José, fuerte aplauso para él. En pie, fuerte aplauso, grande. Ese aplauso, que suene. Tú no como la Verónica, el trapecio no. Yo no, yo no, no se me da esto muy bien a mí. No, no, no se me da. ¡Arriba la música! No el romanticismo, o sea, no. Eso sí se me da un poquito mejor. Aunque a veces hay que cadornarlo un poquito, pero se me da, se me suele dar mejor. El otro día cuando hablaba con el director general de Ondaluz, desde donde nos ven ya en toda Andalucía, decía, es que quiero salir ya porque además viene Antonio José. Me dijo, pues no te preocupes. Desde ayer, pues nos vemos en toda Andalucía. No sabes cuánto me alegro, si lo sabes porque te lo he dicho antes, tú sabes que me alegro. Y siempre para mí es un placer venir a este programa porque me lo paso en grande y disfruto y me lo paso genial. Y eso es importante. ¿A ti te gustan las cosas locas y raras? Yo soy loco, ya te lo dije un día. Yo soy un loco. Pero un loco controlado. Sí, un loco controlado. Sí, sí, soy un loco controlado. Por supuesto, pero cuando le doy rienda suelta a mi locura es cuando nacen los sentidos. ¿Ah, no? Ahí nacen los sentidos. Cuando completamente eres tú. Cuando completamente te olvidas de todo aquello que no tiene sentido. Cuando buscas un sentido en la vida, pues es cuando realmente comienzas a vivir. Y de ahí pues también viene parte de este título que yo le he puesto a este segundo álbum mío. ¿Sentidos por qué? Pues mira, hemos, bueno, decidí, lo decidí el sábado. Lo decidí. Sentidos porque ahora es cuando mi camino, mi vida comienza a tener sentido. Sentidos es un juego de palabras porque ahora es mi segundo disco. Yo creo que ahora es cuando, cuando, cuando realmente puede comenzar mi carrera. Cuando realmente va a comenzar mi carrera. Lo sabes, lo entubes. Yo trabajo para ello. Yo me levanto todos los días. Y lo primero que hago es darle gracias a Dios por, 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 por darme la oportunidad otra vez de estar haciendo lo que me gusta. Yo creo que no hay nada más bonito en el mundo que hacer lo que verdaderamente te gusta. Sí. Y sentidos porque ahora, gracias a mi público, gracias a la gente que quiera, Antonio José, gracias a la gente que ha visto en mis canciones algo diferente. Gracias a ellos, mi vida ahora y mi carrera tiene sentido. Por esas tres cosas, yo le he puesto sentidos a mi disco. Y fue en una habitación de un hotel. Fue en una habitación de hotel, después de acabar un concierto. No sé. Después de acabar un concierto, el que hice en IBI. Y, bueno, estaba durmiendo en un hotel donde solo hay juguetes por alrededor. Qué bien jugabas, ¿no? Y entonces, yo le di un botón porque tenía una particularidad muy bonita esa habitación. Que era que el techo se iluminaba de estrellas. Como, mira. El cielo, el techo se iluminaba de estrellas. Entonces, yo me senté en mi cama con el Ray Merchor detrás. Con una escalera como de caracol. Y ahí me empecé a hablar conmigo mismo. A decir todo aquello que se me ocurría, todo aquello que se me venía a la mente. Todo aquello que yo he sentido cuando me subo a un escenario, cuando me meto en un estudio de grabación. Cuando me pongo a escribir delante de un folio en blanco. Sin saber dónde me va a llevar la primera palabra y ni dónde voy a acabar. Sin saber lo que quiero escribir a veces. Pues todo eso son sentidos. La vida son sentidos para mí. La vida hay que buscarla. Hay que mimarla, hay que quererse. Hay que trabajarla. Pero para trabajarla, primero hay que trabajarse. Eso siempre me lo decía mi abuelo. Para trabajar la vida, hay que trabajarse. Entonces, yo me he trabajado muchas veces. Oh, eso creo. Eso creo. Yo sigo trabajándome, por supuesto. Todavía nada está hecho. Yo sé que desde pequeño que trabajas. Por eso yo me he trabajado, más que, no lo voy a decir. Algunos creen que les ha llegado el éxito de repente, pero no. Gracias a Dios, sé lo que es estar y no estar. Entonces, yo todavía no estoy. Estoy en proceso. Pero bueno, ahí estaba. Te imaginaba, te imaginaba en aquella habitación, ¿no? Qué bonito debía ser, ¿no? ¿Sí o no? Total. Te imaginaba tumbado en aquella habitación. Y viéndonos. Tumbado, tumbado. Así fue. Tenía la almohada así, porque yo cada vez que me pongo... Aquí el presupuesto no llega para la almohada. ¿Tú tenías la almohada? Pues estaba yo puesto en mi almohada y... Y me dejé llevar por mi sentido. A ver qué salía. Y no nació ninguna canción más, aprovechando tu inspiración. Fíjate, nacieron frases. Frases. Porque me gustaría escribir algo. Escribirle algo a todas aquellas personas que están luchando por sus sueños. Me gustaría escribir mi vida. Mi vida tenerla en un libro y hacerle sentir a todo el mundo lo que yo he sentido para llegar aquí. Pero darlo por hecho. No digas me gustaría, quiero. Y eso ya está pasando en este momento. Yo quería, a verme en Andalucía. Yo quería esto, yo quería lo otro. Y todo se ha hecho realidad. Quería la caballa sentada, quería esto, quería lo otro, arrabal. Todos y todo ha ido llegando. He sabido trabajar. Trabajar, trabajar. La vida, el día a día. Trabajarse uno a uno. Trabajarse uno mismo. Porque todo está pasando ya a la vez. Eso ya está pasando. Yo ya estoy leyendo este libro tuyo. Y ya veo cómo comienza y todo. Pues sí, yo espero que comience, que ya comenzó en el 95. ¿Vos ves? Ya comenzó. Cuando mi madre me parió. Ya comenzó. Pero no mi vida, sino la vida de toda persona que nace. Ahí empieza tu viaje. Por eso también yo le puse viaje a mi primer disco. Tercero. Desde aquel parón que tuve. Y yo le puse viaje por eso. Porque yo creo que la vida es un viaje. Cuando naces, te emprendes en un, llámalo, tren, en un avión. Tú eres el verdadero timón de este viaje. Porque es tu viaje. Nadie puede ahogarte ni taladrarte tu viaje. Si te equivoca, que te equivoques tú. Si ganas, que ganes tú. Que si pierdes, que pierdas tú. Que todo tú. Que nadie pueda, que nunca puedas decirle a nadie. Te lo dije. Te has equivocado por mí. Eso es lo más bonito del mundo. ¿Qué dirán en tu tierra cuando vean que el presentador está tirado por el suelo? Pues dirán, no sé. Que estoy loco. Bueno, que diga lo que quieran. ¿Sí? No, yo creo que no es locura. Es el hecho de hacer lo que a uno le da la gana. Con respeto, porque esto no es... No sé si va a sonar. No sé si va a sonar. Pregúntaselo a él, a Cristo que no sabe. No sé si va a sonar un poco... No sé. Yo lo voy a decir. Yo muchas veces le decía a mi madre... Digo... Digo, Dios mío de mi vida. Digo, si para mí... Digo, porque cuando yo he tratado con personas que a lo mejor han tenido una enfermedad... Y yo me he puesto en el lugar de esa persona. Digo, madre mía, de mi vida. Digo, que esa persona lleva toda su vida sufriendo. Toda su vida medicándose. Toda su vida de médicos. Toda su vida, en fin, mil cosas. Y yo decía, digo, mamá, digo... Digo, yo no quiero esto. Digo, yo no quiero que me pase nada de esto. Y me decía mi madre, pero hijo, ¿por qué te va a pasar a ti esto? Digo, yo no quiero que a mí nunca me pase esto. Digo, pero si me tiene que pasar algo... Digo, si de mí, de Dios está que a mí me tenga que pasar algo... Digo, yo quiero que sea una locura bonita. Que me vuelva un loco, pero con una locura bella. Una locura muy bonita. Yo ya soy un loco, porque estoy enamorado de lo más bello del mundo, que es la música. Entonces, por lo demás, el que está arriba mande y punto. Estoy enamorado de las almas. Completamente perdido por las almas del camino. Yo creo en las almas, creo en eso, y fielmente. Creo que no hay nada más bonito que un alma pura. Bueno, ha sido bonito ese rato así, ¿no? Charlando tan íntimamente. No es normal que vayas a un programa y que pase esto. ¿O no? Bueno, sale y las cosas salen y punto, surgen. Ya te he dicho, yo me siento a gusto siempre que vengo a tu programa, Tony. Siempre. Y te lo digo desde el corazón. Y soy un tío claro. Pues mira, a ver, que suene tu voz. Que suene mi voz cómoda. Sí, esto es un cabaret, pero que suene tu voz. Y yo haciendo el amor, descolgando la luna, superhéroes en el arte de vivir. Especial para mí. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es un tema que, como yo digo, me ha pasado como contigo. Es un tema que la gente me lo ha devuelto más grande. Es un tema que llegó a mi voz, llegó a mis manos desnudos. Y esos temas a mí me encantan. Porque tú los puedes vestir como te dé la gana. Mira qué bien que suena. ¡Arriba, arriba! Estoy matando a la cámara, por eso. Hay que pensar en los demás. Cristo pensaba en los demás, ¿no? Que trabaje, ¿no? Que trabaje. Pero, ¿la sabes? A ver, un poquito de cabela. A ver si la pillas. Dale al piano, sonido. Le falta sonido al piano. ¡Olé! ¡Olé! Hay, 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 hay un problema con el piano. Pues a capela. ¿A capela? ¿El qué quiere que te cante yo a capela? Eso mismo. ¿El qué? ¿Pero cuál? Esto que estaba sonando. Me quedo contigo, de aquí al infinito. Sin ti solo vivo, sin ti siento frío. No sé si me explico todo esto que siento. Lo quiero contigo. Me quedo contigo, no sobran motivos. Hoy tiene sentido, hoy somos destino. Lo digo sin miedo y tú delante. Y aquí desnuda, no hay dudas. Yo me quedo contigo. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso arriba el cabaret! ¡Fuerte aplauso para Antonio José! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Bienvenido al cabaret! ¡Vas a ser una de las grandes voces de este país! ¡Ahí está! ¡Fuerte aplauso! ¡Ya lo es! ¡Arriba! ¡En pie! Mira, vamos a la presentación. Ya has traído músicos, ¿no? He traído músicos, por supuesto. Y bien acompañado. Entonces podrás cantar como Dios manda. Pero esas cosas improvisadas son las mejores. Es como un dibujo, un boceto. A mí me encanta eso. A mí me encanta el estar a gusto y arrancarme. Eso. ¡Fuerte aplauso contigo! ¡Fuerte aplauso! La segunda vez fue más que un sueño. La segunda vez fue más que incendió. Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos. Solo sé amor que cuando nos vemos se prende el instinto. Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos el cielo en un suspiro. ¡Fuerte aplauso! 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 O eso lo puede saber muy bien ella Me compré una piedra Me compré una piedra Y me dijo una persona Dice, mira, esto tienes que hacer Esto, esto y esto Entonces, dice, pero no puede nadie tocarla Dice, o lo que tú O lo que tú Veas que a ti te aporta energía Que tengas suerte Que te dé suerte Que tú tengas una fe depositada en ese Amorito, que es tuyo No lo compartas con nadie Entonces, eso me, coño, digo Eso me queda a mí tan, tan, tan Clavado, digo, me cago en la mano Digo, yo no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo algo que no Pero claro, ya me dijo ella Que no, dice, es que aquí La diferente energía que una persona Eh Le pueda transmitir A una piedra, a este amuleto A cualquier cosa Pues esa energía se puede romper la cadena Pero claro, al ser Lo que tú me has dicho Para compartir Es totalmente diferente Este es el rostro Que no te lo enseño Porque solo lo puedo ver yo Es como De su guía espiritual Que es quien conduce El camino de Nube de María Y solo lo puede ver Y tocar la persona que Claro, entonces Esto es mío Yo solo lo enseño El dorso Y lo digo Para aquellos que quieran creer Y quieran compartirlo Si ella quiere, ¿no? Sí, sí, por supuesto Pero esto es distinto Esto es parte de mi labor Entonces No, en la pintura En la radio En la televisión Totalmente Soy un peregrino Del camino Entregado Al verso del amor creciente Y se ríe Vamos a ver ¡Arriba, súbelo! Sí, sí, contigo Sí, sí Entró la primera La primera semana Entró en el top 10 Y ahí entró fuerte En el número 5 Y la verdad Que eso es gracias A mi gente A mi familia A mi familia A mi familia Que día tras día Están apoyándome ahí Con mis trabajos Con mis discos Que en cada firma Vienen a compartir Conmigo un momento En cada concierto Se dejan la voz conmigo Y esa es mi familia Esa es mi familia De la música Mis fans Que los quiero Y los adoro con locura Tu representante también, ¿no? Hombre, por supuesto Si quieres dirigirte a él Que va a venir Dentro de pocos días Este programa Y yo creo que también Hace mucho Un representante Para un artista Es que si ya me pongo A hablar de Antonio Podría Podría no acabar nunca Podría no acabar nunca Antonio para mí es Un amuleto Estirio de amuletos, ¿eh? Porque los personajes También son amuletos Bueno, esto pues aquí pone Joven eternamente Y mis signos de Capricornio Si Capricornio Y joven eternamente Porque yo Soy un espíritu joven Y me gustaría Que mi alma Pues se conservara Joven siempre Que nunca perdiese Esa juventud Puede conseguirlo, ¿no? ¿O no? Aunque mi cuerpo Mi físico Envejezca Es que no envejece nunca Por eso el alma Yo creo que Que siempre No la ves a ella Además físicamente Mira, tengo 80 años Y fíjate que maja estoy Siempre me dice Fíjate ella Claro, ¿no? O yo con 80 años Es que claro Es que No El espíritu nunca envejece Y hace que el cuerpo Se mantenga Con penas Con tristezas Y las gemelas O los gemelos Con 200 años Claro ¿Sí o no? A ver Que suba un poco más alto Bueno ¿Qué nos cuentas más De ese trabajo Que va a salir ¿Cuándo? Pues va a salir A principios de julio A principios de julio Faltan poquitín Faltan ¿Cuánto? ¿Tres semanas? ¿Dos semanas y media? Tres semanas Tres semanas Y nada Porque te voy a contar Tony Lo más auténtico tú y yo Totalmente Es lo más auténtico Soy yo En estado puro Soy yo Que Que he desnudado Mis sentimientos Y Y ahí los he dejado Para que cada uno Interprete de la manera Que Que los sienta Mira, la señora los ha cogido Los ha cogido Juan Carlos Benzal A ver si toca el piano ahora Ahora sí Toma Hola Mescolando la luna Superhéroes en el arte de vivir Ay amor Ay mi luna Porque te quiero Te quiero Te quiero Bonito Buen aplauso Juan Carlos Benzal Bueno No sé Tú si quieres Podrás mantener Este niño Si Si quieres Podrás mantener Este niño Siempre Siempre joven Sé que Mira Eso Este circo teatro cabaret Tiene sus historias Como todo pasa en directo ¿Qué? Toma Muévete ¿Qué le dices? Me vas a sacar boli Y digo El boli no es lápiz Que tienes que firmarle algo Ah para que te firme él a ti Claro por Dios Pero con el lápiz ese Con ese Madre mía Es que es un grano No puede hablar Es un mimo Esto Ah vale Vale Bueno Que sepas Que si quieres Podrás mantener siempre Este niño Vivo A ver Esta llave Que le ibas a regalar Se la iba a dar a él Para que si hay alguna puerta Que no se te abre Este si que es para ti Esta Vale Pero bueno Lo que decimos Si tocan Tampoco pasa nada Pero que mejor que no Te hacías bien Lo que te habían dicho Si hay alguna puerta Pues hay que pedirle Para que se te abra Pues ya sea de la música Ya sea pues Del amor O de lo que tú quieras Muchísimas gracias Muchísimas gracias Corazón Ahora no la puedo ver A nadie Muchas gracias